Hoy nuestra querida adorada, venerada, Jenny Nací, nos va a guiar, nos va a guiar, que tiene fans, mira nada más, vaya que tiene fans. Oye, ¿puedo presumir que ya acabamos con 54D? O sea, lleva no sé cuánto tiempo haciendo una rutina extra deportiva y alimenticia que bueno. Hay que presumirlo, y bajó su porcentaje de grasa corporal por 4.5%. Ya está en la cocina, antes estaba insaludable, ahora está en atleta, estoy físico de atleta, eso, mira más qué manera de cerrar el año. Ay, qué lindo, ¿qué tal? ¿Quién nos va a querer venir a chambear así con amigos que te quieren tanto? O pido que deberían dar una vuelta para ver si la pinta. ¿Qué dicen señores? A ver, Nací, al público lo que quieran. Vuelta, vuelta, no, 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 no. Es un ejercicio padrísimo. Y hablando de metas de fin de año, todo cambio te trae, digamos que son círculos virtuosos, ¿no? Y cuando estamos hablando de cambios de vida, alguien dice, espérame, mi propósito de vida, hay que tema de, primero, que tema de flojera, que difícil, que complicado saber tu propósito de vida, como que eso lo sabes en los años o cuando ya eres muy difícil. O como te va llevando la vida, ¿no? De repente piensan. Pues yo les voy a dar una receta, te lo juro, casera, regalada y fácil, para que hoy mismo, en la tarde, si hacen estos cuatro pasitos, van a tener su propósito de vida muy claro. A ver. Lo primero que tienen que hacer es, primero, saber y tener muy claro qué te llena. ¿Y cómo sabes qué te llena? ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Esto está resumiendo un poco todo lo que hemos estado aprendiendo este mes. ¿Qué te da flow? ¿Qué es eso? ¿Qué te da flow, mami? ¿Qué te da flow, mami? ¿Qué te da flow? ¿Qué? En otras palabras, ¿qué harías sin cobrar? Digo, que necesitamos el dinero, pero ¿qué harías tanto que te gusta que harías hasta sin cobrar? Exacto. Cuando hablamos de flow, quiere decir, ¿qué actividades haces que no sientes el tiempo? Porque dices, ay, ching, ya se me acabó. Y puede ser, tú me puedes decir, híjole, a mí escuchar a personas, a mí pintar. Pueden ser varias cosas. No necesariamente tienes que tener un propósito de vida, ¿no? Pueden ser varias. Ahorita tú tienes que poner tu lista de talentos y de todos esos, escoge de lo que te da flow las dos cosas que más. Punto número dos, talentos y pasiones. Lo mismo podría llegar a ser. No importa, no importa. O sea, la primera parte es qué te llena y la segunda, como nada más vas a tener chance de escoger dos primero y dos después, no importa si se repite. Ok. Ok. Talentos y pasiones, ¿qué te apasiona? Ponos un ejemplo, el primero. Ahorita te voy a dar todos juntos, te voy a dar el ejemplo porque yo hice la mía. Ah, ok. Entonces, te digo, ahora, talentos y pasiones pueden ser, tú me puedes decir, mi pasión es la política, mi pasión es la música, mi pasión es escribir, pintar, los animales. Su pasión son los animales. La empatía que tiene por los animales es una cosa que yo cero, pero somos muy diferentes en ese aspecto, ok. Punto número tres, ok. Vas a poner, con esos talentos y con lo que eres bueno tú, ¿qué te gustaría aportar para hacer un mejor mundo? Ok. Con lo que tú sabes hacer, te apasiona y eres talentoso, ¿qué te gustaría aportar para hacer un mejor mundo? Para dejar algo bien. Y por último, ya se redacta la misión, ve que fácil sale. Entonces, vas a escribir, mi propósito de vida es usar, escríbanlo, mi propósito de vida es usar, y ahí escribes tus dos mayores talentos, cómo influyen en los demás, para mejorar el mundo cambiando qué y por qué. Te voy a dar el mío. Ok, a ver. Ejemplo, mi propósito de vida es usar, los que yo siento que son mis talentos, mi energía y facilidad de comunicación, ¿para qué? Yo, lo que yo quisiera, para inspirar, empoderar, informar a mi público, ok, aportando qué, dándoles herramientas para ser una mejor persona, la mejor persona que puede ser, logrando un mundo más consciente, empático y noble, porque creo que si hacemos decisiones más informadas y con significado, podemos crear un mejor mundo. Ok. Oh, eso me gustó. Entonces, ahora, las personas que están viendo, si te fijas, si lo escuchas, así general, dice, es muy difícil, pero lo haces tanto apacito. Si arrancas desde ahí, si arrancas desde el punto número cuatro, es decir, oye, esto está, le tengo que pensar y no es tan fácil. Pero está fácil. Pero si arrancas desglosando los del punto número uno. Vamos a hacerlo. ¿Quieres hacerlo, Visha? Sí. Sí, a ver. A ver. Entonces, mi propósito de vida es usar, mi, tus dos talentos principales, ¿cuáles serían? Bueno, espero que sea comunicar uno de ellos, ¿sí? No, sí. Escribir podría ser otro. Ok, entonces, comunicar y escribir. Pero que es lo mismo, ¿no? Escribir también es comunicar, pero... No, bueno, yo sí soy mucho mejor comunicando hablando que escribiendo, entonces sí está... Es una forma de comunicar. Es correcto, sí, sí, sí. Mi comunicación puede ser mi comunicación oral y mi comunicación escrita. Ok. ¿No? Para ser más específicos. Ok. Este, para inspirar a la gente. Ok. Este, usando la... Entonces, aquí sería, para inspirar en poder... O sea, ¿inspirar qué? A lograr que hagan qué las personas. Inspirarlos a ayudar. Estoy pensando en lo que a mí me sucedió con Fundación Mariposa. Ok. Que yo dije, a ver, tengo aquí los medios para poder comunicar a la gente, para poder inspirar a la gente a que ayude, a que ponga su granito de arena para ayudar a tanta gente que no tiene tantas bendiciones como nosotros en la vida. Ajá. Y así fue como surgió Mariposas. Y con el flow, por eso se llama Mariposas, porque es eso que sientes aquí en la panza como cuando te enamoras, esa pasión que te mueve y por eso... ¿Y la fundación que hace, mi ciudad? Ayuda a los menos favorecidos de la sociedad, que pueden ser desde los viejitos, los niños que tienen cáncer, las mamitas chiquitas que por alguna razón en la vida quedaron embarazadas, ya sea porque las violaron o porque tomaron una mala decisión y tienen 12 años, a niños que no tienen papás, en fin. A los sectores menos favorecidos de la sociedad, a ellos. Ok. Entonces, a lo mejor podría ser por ahí y por ahí. Y la única parte que nos faltaría, pero bueno, para nada más decirlo en la frase, sería y hacer de este mundo... Entonces, un mejor lugar, un lugar donde las condiciones estén más repartidas. Ahora, ahí entre más específicos somos mejor, por ejemplo, ahí puedes poner para ser un lugar más responsable, más consciente, más presente. Entre más palabras y más describes y más... Más específico, ¿no? Exacto. Es tu misión, más claro lo tienes tú. Desde luego. Y de ahí, ponte a ver qué estás haciendo hoy en día, en qué estás... Si estás cerca o estás desviado en la vida, por eso luego andas así como un barco que te lleva... Exacto, exacto. Y en donde estés, ojo, en donde estés puedes formar parte de tu visión. Digamos que yo me dedico a limpiar la calle y mis talentos, ¿qué son? Hacer reír a la gente. Entonces, si tu misión, por ejemplo, yo soy una persona, mis dos talentos son que soy chistoso y hago reír. Pero no es mi caso, pero digamos que hay personas... Mis pasiones que son, no sé, el teatro y la actuación, pero me dedico a limpiar. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿cómo hago de este mejor mundo? Pues que cada vez que yo estoy frente a una persona, le sonrío, le pregunto cómo está. Y entonces así logras, en lo que estás haciendo, lograr parte de lo que es tu misión. ¿Para qué? Para hacer un mundo más sonriente. Y si puede ser tu propósito. Sí puede ser una diferencia. Es increíble. Sí, porque una sola persona puede hacer la diferencia y se va corriendo de otra en otra en otra en otra y al rato es una ola. Yo, bueno, vamos a empezar con el número uno. Entonces, ¿qué te llena? ¿Qué me llena? ¿Qué te llena? ¿Qué hace que el tiempo no lo sienta? Bueno, pues cuando estoy trabajando, la comunicación. Y otra es mi talento, sería el entusiasmo que tengo. De repente soy tan energético que soy muy entusiasta. Te podríamos decir hasta contagias la energía. Sí, que luego terminan todos alrededor mío también vibrando igual. Ok. ¿Y qué te gustaría con esos talentos aportar al mundo? Bueno, aparte, la pasión que tengo ahorita y que he descubierto en este año 2013 fue, por ejemplo, con el ejercicio. No vamos a hablar con el deporte, porque tampoco es el fútbol, fútbol americano, basquetbol y eso. No, son el deporte, o sea, hacer ejercicio para tener un cuerpo más sano. Y eso lo he estado logrando a través de este año y me he informado, eso me ha llevado a informarme muchísimo acerca de alimentaciones, de complementos, de tipos de ejercicio. Y si nos ayudas a todos. Y eso es lo que estoy haciendo. Y si nos ayudas a todos. Eso es lo que estoy haciendo. Pero vamos a hacer la frase, entonces. Mi propósito de vida es usar, ¿qué? Es usar mis talentos de comunicación, mi entusiasmo. Ajá. Además de mis conocimientos. Influyendo como en los demás. Influyendo, transmitiendo una vida sana, un cuerpo sano en los demás para lograr hacer un entorno, un mundo mejor, un mundo más sano. Y cuerpos más hermosos. Gracias, y cuerpos más hermosos. Para poder ponerle a todas las chicas. Porque para ti esto es importante, ¿cómo? Porque para mí esto es importante como de forma de vida. Para una persona. Aquí podría ser, porque para mí es importante ver que la gente viva más años con energía, con alegría, con menos enfermedades. Si ven a dónde voy, entre más detalles y más específicos seas, más claro lo tienes. Porque si tú me dices, lo único que quiero es que la gente sea más sana, es relativo, que es sano. Es muy absoluto. De repente nos vamos más a lo concreto. Entonces igual tú me puedes decir, no, yo no solo quiero que sean sanos. Quiero que sean vivos, que sientan energía, que tengan... Que quieran competir, que quieran, este... Que tengan energía para jugar con sus hijos en la noche. Claro. Entre más específicos... Que se alejen... Esta vida sana te aleja de los vicios. Si fumas, van a dejar de fumar. Si toman, van a tomar muchísimo menos. Si comen cosas... Para mí este qué bonito lo resumiste. Entonces, porque además de la vida sana... Vamos a poner estos pasos en Twitter, en arroba Jennifer Nacifa, ahí se los pongo. Les voy a poner la frase tal cual. Porque me interesa mucho, una de las cosas sí es crear un mundo más consciente, es compartir. Compártalo, retuiteanlo con quienes puedan, para vivir un mundo y un momento presente y consciente. Y es más fácil, ¿no? Es más fácil vivir cuando ya sabes tu proyecto de vida cuál es, cuando ya sabes hacia dónde vas, cuál es la meta. Y la alegría la conseguimos más fácilmente de esta manera. Está padre, Chavo. Mil gracias. Gracias por las flores, de veras, a todos. No, es que se lo merecen. No, es que se lo merecen ver. No, es que se lo merecen ver. ¿Qué fue lo que pasó cuando me preguntaste? ¿Qué opinas de este tipo de rutinas de ejercicio? Yo no te contagié, te dije, hazlo. Sí, guay, te mencionabas conmigo. Ahí está, ahí está. Sí me lo contagias. Gracias.